Carlos Chacón, titular de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, instó a los zacatecanos que habitan en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe para ser pacientes debido a que en los próximos días el abasto del vitalíquido se verá interrumpido en algunas zonas debido a trabajos realizados en diferentes pozos de abastecimiento. La zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe es la más demandante del Estado, por el número de habitantes, el número de colonias, el número de instituciones educativas, el número de instituciones públicas, pues obviamente es la que representa el mayor número de gastos de agua potable y el mayor reto que tiene el AGIAPAS, que lo estamos cumpliendo en tiempo y forma. Como les digo, se nos presentan diferentes situaciones que son ajenas a nosotros, como es algún equipo que tenga alguna afectación, algún sistema que tuvo alguna situación adversa, como ahorita estamos atacando un problema que se le llama en el T9, en el tanque 9, donde hay una fuga de la toma general, es una fuga de 24 pulgadas, entonces hay que cambiar una tubería aproximadamente de 12 pulgadas, que no es fácil realizarlo, tenemos que vaciar todo el sistema, comenzar a trabajar, se tiene que soldar toda la tubería, que es de acero, y luego volverlo a asignar, más o menos los trabajos se llevan entre 5 a 6 horas y nuevamente volver a recargar. Entonces, ante ello, pues obviamente no hacemos el llamado a la ciudadanía que nos tengan paciencia, que nos llamen al 073, al GATEL o al número propio, que yo lo he dado ante los medios de comunicación, y lo hacemos con todo gusto, al 492-103-2006, para que puedan llamarnos y hacer el trabajo mientras tanto con las pipas que restablecemos el servicio. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.